Música IREP, conocimiento para la educación Música Resulta que los estudiantes estaban en condición de estrada Entonces esa estabilidad de edades les llamó la atención aquí a las directivas de la escuela Y especialmente a Sara Márquez Quien fue la que dirigió a través de la Secretaría de Educación Para que se diera la oportunidad de aplicar aquí en esta institución el programa de aceleración Porque solamente existe en 29 colegios de Bogotá Pero solo para estudiantes oyentes No se había contemplado la posibilidad de pronto que los sordos tuvieran esa oportunidad Música Con el proyecto que estamos generando Estamos generando una serie de inquietudes Para nosotros es más un proceso como de investigación Donde estamos tal vez profundizando en cómo podemos abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje De la lectura y la escritura De una manera diferencial para las personas sordas Música Los proyectos de habla y la estudia en el aprendizaje autorregulado Es un proyecto que se desarrolla desde el año 2008 en la institución Con mucho interés por parte de los docentes Y con mucho entusiasmo por parte de los estudiantes Y tiene que ver con diferentes ambientes motivadores de aprendizaje En que los estudiantes en una forma transversal con todas las asignaturas Elaboran una serie de proyectos y trabajan las asignaturas Bueno, nosotros trabajamos una experiencia En la cual se tiene en cuenta la población objetivo Ellos son madre cabeza de familia, desplazados Algunos casos de farmacodependencia Y en general adultos trabajadores Música Es una oportunidad que tenemos para dar a conocer hacia afuera E incluso dentro de la misma institución el trabajo que hemos venido haciendo Nos enseña a narrar Nosotros como docentes de pronto hacemos síntesis Enviamos esa síntesis a los diferentes eventos Y participamos en convocatorias Pero hacer una narrativa con todo lo que se requiere Realmente nunca lo habíamos realizado Un proceso largo Este proceso ha sido enriquecedor No solamente en la parte del proceso como tal Sino en la motivación que le ha dado a los docentes Para poder visibilizar todos sus conocimientos y toda su experiencia Ojalá tuviera yo todo el tiempo posible Para poderme sentar y escribir realmente lo que uno desea Escribir en las sesiones Música En el proceso de sistematización de la experiencia Hemos contado con el acompañamiento del IDER El cual nos ha realizado unas sugerencias Muy pertinentes para poder nosotros organizar una experiencia en un formato narrativo Esos procesos de acompañamiento in situ son muy importantes Porque nos hacen ver otra visión objetiva Sobre todo del proceso y de la misma experiencia Es otro paracadémico con una mirada externa Ha sido interesante porque nos ha aportado mucho para el crecimiento del mismo programa Entonces las inquietudes, las preguntas orientadoras Que él nos formula para generar las discusiones en este espacio Pues han sido muy valiosas para nosotros poder aterrizar Toda esa parte que nosotros pensamos o consideramos importante de las prácticas pedagógicas Entonces lo que hacemos es plasmarlas de manera escrita Ha permitido visibilizar todas esas actividades Todo ese quehacer del docente en el aula Es muy importante porque muchas veces nosotros convertimos nuestra aula en un centro de investigación Pero no lo contamos Nos orienta en todo sentido Desde cómo se hace el trabajo, cómo se hace la sistematización A nivel conceptual Y a enriquecer el proceso mismo de sistematización Nos conlleva a repensarnos Y hacer como una reingeniería de todas las prácticas que hemos realizado Y de esos ideales que queremos también alcanzar algún día Para nosotros ha sido una experiencia muy enriquecedora que el IDEP haya decidido aceptar nuestro proyecto Y acompañarnos en ese proceso de sistematización Pues ha sido muy interesante que una organización tan importante como es el IDEP Haya pensado en uno de estos proyectos de inclusión Realmente como docentes uno participa en muchos procesos de formación Pero no en el sentido que lo estructura el IDEP Se va a conocer a través de esta institución todo lo que los maestros en el aula hacemos Nuestra preocupación por esta población Nuestro ejercicio como docente va a ser mucho más reconocido Y nos van a valorar aún más nuestro trabajo, nuestro quehacer dentro de esas cuatro paredes